¿Qué es la contabilidad de costos? Vamos con la siguiente diapositiva. Tipos de empresa. Entonces tenemos las empresas extractivas, las empresas agropecuarias, las empresas industriales, las empresas comerciales y las empresas de servicios. Y tenemos también el sector financiero. ¿Cuáles serán las empresas extractivas? Pues su objeto social es la explotación de la materia prima de lo que es del recurso natural. Son las que nosotros conocemos como sector primario. Las agropecuarias son aquellas que están encargadas de todo el tema sobre el agro. Entonces podemos encontrar empresas que se dedican a la siembra, empresas que se dedican al tema de los pescados, de la avicultura y de todos estos sectores que forman parte del agro. La empresa industrial. Pues esta es la que tiene el proceso de transformación de la materia prima y se encarga de tener un producto terminado para un fin, digamos, que puede ser en lo que nosotros encontramos en empresas industriales. Como por ejemplo, Arramo, Bimbo, todas estas empresas que se dedican a la transformación de la materia prima para un producto final. Comerciales. Entonces encontramos las empresas que compran ya productos terminados y se encarga simplemente de comercialización. Empresas de servicios. Entonces tenemos todas las empresas como los hospitales, los colegios, empresas del sector público. Y tenemos el sector financiero. ¿Cuál es el sector financiero? Pues todas las entidades bancarias, crédito de ahorro, todas las cooperativas. Y ahora qué? Ahora en estos momentos hay un sinnúmero de ese tipo de empresas. Contabilidad comercial. ¿Cuál será nuestra contabilidad comercial? Pues simplemente es la contabilidad que se encarga de la compra y la venta de un producto ya terminado. Entonces esos son los productos no fabricados por la empresa. Tenemos una contabilidad industrial de costos que ya es una contabilidad que se encarga de qué? De las empresas manufactureras o las empresas que tienen un tema de producción que se está encaminado a la transformación de la materia prima. Digamos que cuál es la diferencia que puede haber entre el costo y el gasto. Entonces nosotros tenemos que analizar que el gasto es algo que nosotros realmente no vamos a poder devolver. ¿Sí? O sea, es decir, el gasto es un consumo que no es recuperable a diferencia del costo. ¿El costo yo lo recupero con qué? Pues con la venta de mi producto. ¿Listo? Entonces tenemos unos gastos de distribución. ¿Cuáles serán esos gastos de distribución? Pues lo que yo me voy a gastar, ¿cierto? El dinero que yo me voy a gastar en llevar mis productos a un cliente final, por ejemplo. ¿Los gastos financieros? Pues serán los que yo origino por temas financieros de los bancos, comisiones, gastos bancarios. Gastos administrativos. Entonces serán los que yo necesito tener para el buen desarrollo de mi objeto social. Entonces necesitaré un administrador, necesitaré un contador, necesitaré un gerente, una secretaria. ¿Qué me ayudan para qué? Para el buen funcionamiento de mi negocio. Sin ellos pues tendría fallas, no tendría buenos procesos y esto pues entorpecería el desarrollo de mi empresa. Costos de producción. Ahora sí hablemos de costos de producción. ¿Qué serán los costos de producción? Pues en ellos se encajan todos los elementos del costo. Lo que yo necesito para crear un producto final. ¿Cierto? Continuamos con la siguiente. Elementos del costo. ¿Cuáles serán los elementos del costo? Entonces tenemos qué? La materia prima, la mano de obra, los SIF y los externos. ¿Qué será la materia prima? Pues la materia prima es la esencia para el desarrollo de mi producto. Si yo no tengo materia prima, pues no voy a poder tener un producto. Así tenga los SIF y los demás costos. La mano de obra. ¿Cuál será mi mano de obra? Pues mi mano de obra será el capital humano que yo utilizo para el desarrollo de mis productos. Tengo una mano de obra directa y una mano de obra indirecta. Mi mano de obra directa serán qué? Los operarios, la parte operativa, los que se encargan de hacer el proceso, de hacer el producto como tal. Y tengo los indirectos, que en este caso pues pueden ser qué? Los supervisores, por ejemplo. O el jefe de planta de la producción, que está indirectamente en el proceso, pero forma parte de la producción. Digamos la persona de calidad, por ejemplo. Y tengo los costos indirectos de fabricación, pues que son todos estos necesarios para poder fabricar. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la depreciación de la maquinaria. Los servicios, la luz, el agua, el arriendo, si me veo que están arriendo. Y tendría los externos, que ya son, digamos, donde yo voy a maquilar el producto. Digamos, tengo un proceso de pintura que no desarrollo dentro de la planta, entonces contrato un tercero para que lo desarrolle. Bueno chicos, espero poderlos ver en otro video, donde tocaremos más a fondo todos estos temas de costos. ¡Suscríbete al canal!